A petición de los 11 concejales de la oposición, esta mañana ha tenido lugar un pleno extraordinario en el Ayuntamiento, en el que se realiza una propuesta en relación al cumplimiento de la sentencia sobre el Pleno de la Moción de Censura de 2017. La programación de la Navidad en Villafranco del Guadalhorce comenzó el pasado viernes con la representación en el Colegio Carmen Arevalo de la obra infantil con mucho clown de Petit Teatro, una actividad a la que seguirán otras para todos los públicos durante las próximas semanas. Gran éxito de público el que tuvo ayer el musical Vaya Santa Claus de la compañía Animagic, la doble función del espectáculo contó con muy buena acogida, se agotaron las entradas del primer pase y casi se roza el lleno en el segundo. Sandro salvó a la Laurino parando un penalti en el último minuto cuando el marcador reflejaba un 1-1. Este resultado deja las cosas como estaban, con el decano quinto a cinco puntos del conjunto costero. El pasado viernes la Asociación Cultural del Laurel llevó a cabo su musical en playback Navidad, todo un éxito de público que llenaron los dos pases organizados y en los que disfrutaron de la magia de estas fechas. Buenas noches y bienvenidos a los servicios informativos de Alaurin Televisión. Hoy es lunes 10 de diciembre. Comenzamos. Esta mañana ha tenido lugar un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de la localidad a petición de los 11 concejales de la oposición en el que se realiza una propuesta relativa al cumplimiento de la sentencia sobre el pleno de la moción de censura del pasado 25 de enero de 2017. En esta propuesta de la oposición se exponen los siguientes acuerdos. Primero, el pleno del Ayuntamiento de Alaurin el Grande insta a que este acate la sentencia 381 barra 2018 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Málaga relativa al recurso contencioso administrativo contra el acto unilateral ordenado por un miembro de la mesa de edad que procedió al levantamiento de la sesión plenaria iniciado el pasado 25 de enero de 2017 en el Ayuntamiento de Alaurin el Grande para el debate de la moción de censura presentada por la mayoría de la corporación municipal. Para ello, el Ayuntamiento de Alaurin el Grande no recurrirá a la sentencia y evitará que el municipio soporte más gastos judiciales. En el segundo punto instan a la alcaldesa que convoque el pleno de la moción de censura como establece la sentencia. Posteriormente, el resto de portavoces tomaban la palabra. Debe usted convocar la reanudación del pleno de la moción de censura para su votación. Así, demostraría ese talante tan democrático que usted dice tener. Y el recurso, en su caso, como al Partido Popular, se admite a trámite a un solo efecto y es independiente a que se ejecute la sentencia. O sea, por mandato judicial, el pleno debe celebrarse y votarse. Y hoy, el interés de nuestro pueblo, señora Ledesma, es que usted cumpla con la ley, cumpla con la justicia, convoque un pleno extraordinario, permita el voto de la moción de censura y actúe como una auténtica y verdadera democrática. Pero la sentencia sobre un asunto que nos trasciende a todos debe ser acatada. Pedimos en este pleno, y hemos pedido este pleno, para que ustedes recapaciten. Por su parte, Poralaurín opinaba que no procede este acuerdo y adelantaba que su voto sería negativo. El acatamiento de una sentencia judicial no es, como dicen ustedes, en ningún caso una decisión política, sino una obligación legal. Una obligación que, sin embargo, también está sujeta a garantías, en este caso, a través de procedimientos legales que la propia sentencia recoge. Aclaraciones a la sentencia, recurso de apelación. Ustedes pretenden, con este acuerdo político, dos cuestiones. La primera, como ya he dicho antes, es políticamente defendible hasta cierto punto. La segunda, sin embargo, trata de privar a este ayuntamiento y a quien ostenta su representación, en este caso nuestra alcaldesa, de unos derechos que le corresponden legalmente y que están consagrados en la legislación española. En esta línea, Toñir Edesma exponía. Este ayuntamiento tiene derecho a apelar. Ustedes saben que se han presentado unas aclaraciones y que esas aclaraciones no se han contestado. Nosotros vamos a acatar la sentencia y no vamos a estar en contra de la legalidad porque nunca lo hemos estado. Pero creo que ustedes deberían respetar los derechos de este ayuntamiento y de este equipo de gobierno y las garantías legales que hay para respetarlo, para respetar eso. Finalmente, este punto fue aprobado con el sí de los 11 concejales de la oposición. Cambiamos de asunto. Villafranco del Guadalhorce dio el pistoletazo de salida a la Navidad del pasado viernes con una actividad llena de magia para los más pequeños. La compañía Petit Teatro representó con mucho clown en el Colegio Carmen Arevalo y así se inauguró la Navidad con risas y la ilusión de los niños y niñas. La Navidad ya ha llegado a Villafranco del Guadalhorce. Lo hizo el pasado viernes y como no podía ser de otra forma, con una actividad donde niños y niñas fueron los grandes protagonistas dentro de la programación que ha organizado para estas fiestas el Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Un inicio que no puede ser más divertido ni por supuesto más indicado, ya que lo hacemos de nuevo en el Colegio Carmen Arevalo con los alumnos de infantil primaria. Tenemos una actividad que es Teatro y Payasos, un número precioso y divertidísimo para los niños y que nos llega también gracias a la Diputación Provincial que hace posible que esta actividad se pudiera llevar a cabo en Alaurín y en este caso hemos elegido Villafranco y el Colegio Carmen Arevalo para que los niños puedan ser los protagonistas hoy. Y para ellos se preparó en el Colegio Carmen Arevalo la representación de la obra Con Mucho Clown de la compañía Petit Teatro. Es una obra muy divertida, que los niños se van a divertir, es una obra de animación con el público y hacemos un homenaje al circo, vamos a hacer los números circenses más magníficos e increíbles. Y peligrosísimos. Sí, sí. Los pequeños pasan un rato muy divertido y original con esta obra. Los pequeños la verdad es que se lo toman muy bien porque participan con nosotros y son nuestros clowns, son nuestros payasos, son unos payasos muy divertidos entonces ellos se lo toman muy bien porque participan, bailan, juegan... Cantan. Cantan. Cuando acaba el espectáculo se van todos cantando y bailando. Y además la canción que cantamos es muy pegadiza y todos se van cantando la canción, vamos, se le queda durante días. Sí, se lo toman muy bien. Y las actividades de Navidad continuarán en Villafranco del Guadalhorce con algunas de las ya tradicionales en la pedanía en las fiestas navideñas. No van a faltar actividades para todos los públicos, para los más pequeños, para los mayores, como viene siendo tradicional con esas actividades en la biblioteca, tus plazas en Navidad, todas esas actividades, el festival de coro, las que año tras año se vienen llevando a cabo y que ya forman parte de la tradición y del agrado de todos los vecinos de la pedanía. Entre ellas, las próximas serán la visita al Belén Municipal de los alumnos del Carmen Arevalo este viernes y la merienda de Navidad para los mayores de Villafranco el martes 18, uno de los momentos más entrañables y esperados por todos los vecinos. La programación se completará con otras actividades como las que tendrán lugar en la Biblioteca Maripepa Estrada el día 20 por la tarde, tus plazas en Navidad en la Plaza del Comercio el día 21, el Certamen de Dulces Típicos y el Festival de Villancicos el 22, la fiesta de fin de año en la Plaza Mayor el día 31 o la visita de Sus Majestades los Reyes Magos a Villafranco el 5 de enero. Así que ya lo saben, vayan apuntando todas estas citas en sus agendas y disfruten de la programación de Navidad en Villafranco del Guadalhorce. Les hablamos ahora de una cita cultural y de ocio muy esperada y que tuvo ayer domingo lugar en el Teatro Antonio Gala, el espectáculo Vaya Santa Claus, gran acogida por parte del público en los dos pases de la obra que se programaron. Gran expectación había generado en la localidad la llegada al Teatro Municipal Antonio Gala del musical Vaya Santa Claus, tanta que de un único pase previsto en principio, en el que hubo que colgar el cartel de entradas agotadas, se amplió a doble función y en la segunda se rozó prácticamente también el lleno. El espectáculo, a cargo de la compañía Animagic, forma parte de la programación de Navidad del Ayuntamiento. Es un espectáculo totalmente, 100% navideño, con todos los ingredientes que se requieren en las vísperas de Papá Noel. Tenemos los elfos, tenemos el espíritu de la Navidad y tenemos también un par de malos que son los que van a poner el matiz de tensión en la obra que vamos a ver. En esta tarde navideña tan particular, los niños pudieron disfrutar en familia de una cita inolvidable. Aprendieron a vivir el espíritu de la Navidad y sus valores y descubrieron la magia de la fabricación de los juguetes. Bueno, los niños son una parte principal y primordial del espectáculo, ya que sin la magia de los niños y sin creer en la Navidad y en todo lo que significa la Navidad, pues no habría espectáculo. Un musical en el que los villancicos más conocidos hicieron bailar a todo el elenco y también a las familias que se llevaron a casa algo muy importante. Lo que se van a llevar sobre todo es un poco de magia, un poco del sentimiento del espíritu navideño, de la amistad, del trabajo en equipo y de, bueno, claro, los regalitos que se reparten el día 24 por la noche. Y lo que también descubrieron los niños es que en el Polo Norte ya están preparados para la noche mágica del 24 de diciembre. Y hoy se abre el plazo para solicitar una línea de ayudas destinadas a menores de 35 años que se podrán tramitar a través del Área Municipal de la Vivienda. Hasta el 9 de enero podrán pedirlas teniendo en cuenta además otros requisitos como los ingresos y el precio del alquiler. El Área Municipal de la Vivienda, ubicado en la Casa de la Cultura de la localidad, informa que desde hoy mismo comenzará a tramitar estas ayudas al alquiler y hasta el 9 de enero este área acogerá toda la documentación de esta línea de ayudas que llega a través de la Junta de Andalucía de los fondos estatales. Los beneficiarios serán personas menores de 35 años y con ingresos mínimos. Así deberán de aportar el contrato en vigor de alquiler, justificar que están al día en pagos de los recibos de alquiler y su alquiler debe de ser inferior a 500 euros. Recuerden, pueden obtener más información de esta línea de ayudas pasándose por la Casa de la Cultura o llamando al teléfono 952-49-0239. Ya lo saben, tienen hasta el 9 de enero para solicitar estas ayudas. Y ahora nos vamos a la publicidad. A nuestra vuelta les hablaremos de la crónica del partido disputado ayer entre la Laurino y el Motril. Les recordaremos el plazo para apuntar a sus hijos al campamento municipal de Navidad y les contaremos cómo fue la representación del musical en playback Navidad de la asociación El Laurel. Y tras la publicidad vamos con deportes y con el gran espectáculo vivido ayer en el Miguel Fijones. El Alaurino plantó cara a un motril que también está luchando por los puestos de liguilla de ascenso. Un gol de Triqui sirvió para empatar el encuentro en el minuto 81 y los granadinos fallaron un penalti en el último minuto. El final fue trepidante y terminó con reparto de puntos. El choque del Miguel Fijones enfrentó a dos aspirantes a hacerse compuestos de liguilla de ascenso. De esta manera, dos equipos serios que ofrecen un juego vistoso y separados en la clasificación por cinco puntos pudieron medir sus fuerzas. El encuentro terminó con reparto de puntos entre el Alaurino y el Motril que no dejó satisfecho a Antonio Sánchez porque el conjunto costero solo dio muestras de su poderío en el inicio del partido cuando se adelantó en el marcador con una jugada rápida que culminó el delantero camerunés Seri con un remate a puerta. Era el minuto 20. Si tú miras el vídeo, salvo los primeros 20 minutos que hacen tres acercamientos o sea, salen muy bien plantados en el campo porque es que no olvidemos un equipo para playoff salen bien plantados, tienen jugadores de mucha calidad me hacen 20 minutos a raíz de esos 20 minutos, ¿dónde están las ocasiones? ¿Quién las ha creado? El entrenador local destacó el partido completo que realizaron sus discípulos yendo a por un peso pesado de la categoría como el Motril a pesar de estar por detrás en el marcador. El decano no lo dudó pasó al ataque aprovechando que el Motril retrasó sus líneas para defender el marcador y durante muchos minutos la táctica del equipo visitante fue efectiva a los de Antonio Sánchez le faltaban ideas el último pase no llegaba solo Diego inquietaba a Josemi con disparos lejanos así que el alaurino jugaba con fuego ya que podía caer otro tanto en cualquiera de las porterías y este llegó para el equipo que más lo buscó en el minuto 81 Triqui con un magistral cabezazo logró el empate un tanto que hacía justicia sin embargo ninguno de los rivales se conformó con este resultado y los últimos minutos del duelo dieron para mucho la afición azulilla se llevó las manos a la cabeza con el penalti sobre Eric que señaló al árbitro y con las expulsiones de Dani Espinar Diego Iván además de la del visitante Gómez la jugada decisiva benefició al alaurino Sandro salió al rescate de su equipo parando el lanzamiento de Carly lo que sí estoy indignísimo indignado porque si los equipos pequeños como nosotros ya tenemos dificultades para afrontar semanas con tres partidos ahora viene una persona aquí y si podéis ver todas las declaraciones que yo hago nunca nunca hablo del árbitro no quiero pero elegirse en protagonista de esta manera castigar de esta manera hacer tanto daño de esta manera eso es para que lo piensen y lo vean y yo invito a todo el mundo que vea el vídeo el reparto de puntos deja las cosas como estaban con el alaurino sexto a cinco puntos del motril que sigue quinto y ambos equipos deseando dar un salto en la clasificación para ponerse en puestos de liguilla de ascenso todo un sueño para el conjunto azulillo cuyo objetivo a principios de temporada era la permanencia su próximo rival será el líder el palo un buen equipo para medir su nivel dejamos los deportes a un lado y les recordamos a continuación que la casa de la cultura continúa abierto el plazo para apuntar a los niños al campamento de navidad que organiza el área de educación del ayuntamiento este año tendrá lugar en el colegio Emilio Olivares los padres o tutores interesados en apuntar a sus hijos de entre 3 y 12 años al campamento de navidad aún pueden hacerlo las jornadas serán en diciembre los días 24, 26, 27, 28 y 31 y en enero los días 2, 3 y 4 y se desarrollarán en el colegio Emilia Olivares el horario será por las mañanas de 10 a 2 aunque con un aula matinal que se extenderá desde las 8 menos cuarto de la mañana hasta las 3 y cuarto de la tarde como siempre los pequeños de la casa podrán estar entretenidos durante estas vacaciones para ello desde el área de educación del ayuntamiento se preparan múltiples actividades que fusionarán diversión y aprendizaje en distintas materias ya lo saben ya pueden acudir a la casa de la cultura tanto por la mañana como por la tarde para apuntar a sus hijos al campamento municipal de navidad o plantear cualquier tipo de duda como por ejemplo cómo funcionan los descuentos para hermanos o familias numerosas también pueden resolver sus dudas en el teléfono de la casa de la cultura el 952 49 02 39 y volvemos a hablarles de actividades enmarcadas en el programa de navidad que para estas fechas se ha organizado en esta ocasión el pasado viernes por la tarde la asociación cultural el laurel representó el musical navidad en el que un importante elenco de artistas tomó las tablas del teatro Antonio Gala el pasado viernes fue un día importante para la asociación cultural el laurel el teatro Antonio Gala abrió sus puertas a un nuevo espectáculo en el que interpretaron un musical en playback titulado navidad un numeroso elenco de artistas hizo a todos pasar una tarde noche muy divertida deciros que hemos estado cinco meses ensayando somos una de 12 a 15 personas las que vamos a representar de aquí de Alaurín el musical y casi 60 personas que vienen de distintos grupos de la provincia de Málaga para poder coreografiar los distintos números que vamos a ver llevarán a cabo dos pases ambos con un gran éxito de público y agradecerle al pueblo de Alaurín como siempre el apoyo que nos da por confiar siempre en nosotros y a las distintas entidades partidos políticos y todas las personas que confían en nosotros para llevar adelante nuestros espectáculos de esta manera fueron sonando temas muy navideños que hicieron que todos se atrevieran a acompañar a los artistas con sus letras y palmas pero sobre todo lo más importante fue el mensaje que con este musical quisieron transmitir pues tras esta función de navidad nuestro mensaje es que nunca estamos solos que disfrutemos de la navidad y que disfrutemos de este espectáculo que lo hacemos con mucho amor para todos un musical que les ofreceremos el jueves a partir de las 10 de la noche en Alaurín Televisión conocemos a continuación la información del tiempo para mañana el tiempo previsto en Alaurín el Grande para mañana martes 11 de diciembre es de cielos cubiertos los termómetros permanecerán estables aunque las máximas tienden a descender dejando unas temperaturas que oscilarán entre los 9 grados de mínima y los 18 grados de máxima tras el tiempo les invitamos a que nos manden fotografías de Alaurín el Grande y de su entorno natural tras estas bonitas imágenes recordamos las noticias del día a petición de los 11 concejales de la oposición esta mañana ha tenido lugar un pleno extraordinario en el ayuntamiento en el que se realiza una propuesta en relación al cumplimiento de la sentencia sobre el pleno de la moción de censura de 2017 la programación de la navidad en Villafranco del Guadalhorce comenzó el pasado viernes con la representación en el colegio Carmen Arevalo de la obra infantil con mucho clown de Petit Teatro una actividad a la que seguirán otras para todos los públicos durante las próximas semanas gran éxito de público el que tuvo ayer el musical Vaya Santa Claus de la compañía Animagic la doble función del espectáculo contó con muy buena acogida se agotaron las entradas del primer pase y casi se roza el lleno en el segundo Sandro salvó a Alaurino parando un penalti en el último minuto cuando el marcador reflejaba un 1-1 este resultado deja las cosas como estaban con el decano quinto a cinco puntos del conjunto costero el pasado viernes la Asociación Cultural del Laurel llevó a cabo su musical en playback Navidad todo un éxito de público que llenaron los dos pases organizados y en los que disfrutaron de la magia de estas fechas y ya para finalizar les dejamos con el musical Vaya Santa Claus que se representó ayer en el Teatro Antonio Gala tras este informativo Alaurino Motril y ya saben más noticias de Alaurín el Grande en nuestra página web redes sociales y mañana aquí en Noticias ATV a las 9 y media les esperamos It's Christmas time all over the world and Christmas here at home the church bells chime wherever we roam So try a Noel finish natal baluki testis To you The snow is thick in most of the world and children's eyes are wide as old Saint Nick gets ready to ride So feliz, Navidad crachón, very cheap and happy new year To you Though the customs may change and the language is strange This appeal we feel is real in Holland or Hong Kong It's Christmas time all over the world and places near and far And so, my friends wherever you are Which means a very Merry Christmas to you Though the customs may change all over the world and times as probably as much as soon as I come by You roll